... Esta noche, Presidenta Dina Boloarte se pronuncia en ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea del Perú y envía uno de sus acostumbrados mensajes. Ningún ruido político nos detendrá, nada nos distrae. Seguimos enfocados en cumplir el encargo de los peruanos. Además, un informe exclusivo sobre la lucha por la Fiscalía. Escritos enviados entre Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, quien es el verdadero fiscal de la nación. Y también, equipo especial abre hasta cuatro actas al ministro del Interior, Juan Carlos Santibáñez, por entrevistas a la prensa. ¡Preparan un nuevo allanamiento! Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Hoy día vamos a tratar de entender bien qué está pasando en el Ministerio Público y quién es el verdadero fiscal de la nación. Se van a enterar de la pelea. Es una guerra declarada entre Pablo Sánchez y el actual fiscal de la nación, el doctor Villena. Pero primero vamos a hablar de la doctora Marita Barreto, que según cuenta Expreso, reprobó su examen en la Junta Nacional de Justicia para ser fiscal suprema. Pero en lo que no ha reprobado, esto es impresionante, hemos tenido acceso a los oficios que le dan a la doctora Barreto, que no quiere darnos entrevistas. No importa, igual vamos a seguir informando lo que investigamos. Entonces, a la doctora Marita Sonia Rivera, fiscal superior coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, el fiscal Carlos Ordaya López, fiscal provincial del equipo de fiscales contra la corrupción del poder, le manda copias, todas las copias de las entrevistas que da el ministro Santibáñez, el ministro del Interior. Y le da la copia de la entrevista que da Juan José Santibáñez a Canal N sobre el amado Coronel Colchado. O sea, yo me queda claro, después de todo esto, que hay sangre en el ojo en el grupo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Hay que recordar que Colchado era el engreído de Marita Barreto, ¿no es cierto? Y la doctora Barreto está analizando todas las entrevistas y está haciendo que carpetas fiscales basadas en las entrevistas que da el ministro Santibáñez, muy interesante. Le pasa el acta de la búsqueda de información de fuente abierta del programa Milagros Leyva, entrevista del 21 de mayo, que el ministro del Interior nos da, ¿no es cierto? Y por supuesto aquí está, y está todo descrito, ¿ah? Del minuto 1.36 hasta el minuto 726. Yo agradezco mucho a los fiscales que desgravan toda mi entrevista y por supuesto todo lo que ha dicho el ministro, que habla de dinero, de presupuestos, de un millón, casi un millón de soles al mes, ¿no? Lo que dice el ministro que se ha querido hacer impedir justamente la revisión de inspectoría y muchos medios de comunicación lo refirieron hace algunas semanas. Hubo el impedimento por parte del Ministerio Público de ingresar a las oficinas de FICO. Bueno, está todo descrito. Después el señor fiscal Carlos Zordaya López le pasa rapidísimo la entrevista de RPP, ¿no? Que da el propio ministro, 21 de mayo del 2024. No estoy vinculado a ninguna persona al entorno de Nicanor, Boluarte. Y luego también la entrevista, la entrevista o la nota, ¿no?, del Diario de la República que da sobre, que es una nota que aparece en el Diario de la República sobre la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional que apoya al FICO. Entonces, la pregunta del año es, o sea, ¿van a allanar, van a perseguir? ¿Qué van a hacerle al ministro Santibáñez? ¿Lo van a poner contra las cuerdas porque se atrevió a sacar a Colchado? ¿Es verdad que el coronel Colchado estaría tratando de acercarse al ministro Santibáñez? Bueno, yo he llamado al ministro Santibáñez, se ha excusado. Ojalá y nos dé una entrevista. Tenía una agenda muy apretada. Ojalá y en estos días pueda venir a explicar. Pero la doctora Barreto también, ¿no? Doctora Barreto, ¿por qué quiere todas estas entrevistas? ¿Está armándole una carpeta al ministro Santibáñez? O sea, es demasiado. Dos más dos, igual cuatro, ¿no? Me lo bajaron a Colchado, bajaron al grupo que me acompañaba. ¿Quién es mi enemigo público? Ah, Santibáñez, bueno, armemos la carpeta. ¿Así funciona? Estoy realmente bastante sorprendida porque, por ejemplo, señores, y lo que les decía el otro, lo que les comentaba el otro día, por ejemplo, hay varios detenidos del operativo Valkiria 11, que todavía no se sabe qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, llevan cuántos días detenidos, Roló, más de 80, ¿no? Entre ellos está Castillo Alba, que habría sido, pues, muy, pero recontra megamigo de Jefferson Moreno. Tanto así que, aparentemente, lo que habría declarado Jefferson Moreno fue que Castillo Alba con su pareja, Mirta Jeb, había tratado de cambiar fiscales que lo beneficiaran, que le dieran beneficios, no me sale la palabra, que le otorgaran beneficios, y aparentemente con plata de por medio, todo lo que quieran, pero si las informaciones son lo suficientemente sólidas, ¿por qué el juez todavía no decide si lo mete en la cárcel o lo libera y hace comparecencia, no? Ese es lo que nos preguntamos. Me parece todo realmente extraño lo que está pasando en el Ministerio Público, y creo que Efico tiene que, evidentemente, ver nuestros programas. Le agradezco mucho a la doctora Barreto, me han dicho que todos los días ve mi programa, y con la misma humildad le digo que, por favor, venga y nos conteste varias cosas que hasta hoy no entendemos. ¿Por qué, doctora Barreto, si todo está claro y el cielo está más que nublado para Castillo Alba y los demás detenidos en Valkiria 12, por qué no les han dado prisión preventiva? ¿O no ha sido corroborado lo que supuestamente ha contado Jefferson Moreno? ¿Y dónde está Jefferson Moreno? Ah, esa es la pregunta. ¿El abogado que traicionó a Patricia Benavides dónde está? No lo sé, pero tampoco nos contesta. Bueno, sigamos, sigamos con Dina Boluarte. La presidenta, no falta nada, Rolo, para 28 de julio. Ah, dicho se pasó, vamos a tener un programa especial para todos, ¿no es cierto? Vamos a estar muy pendientes del mensaje presidencial y de toda la ceremonia oficial. No sabemos con qué relojes aparecerá Dina y qué huayqui le regalará esta vez. Esperemos que haya aprendido la lección. La verdad es que la mayoría de opinólogos y de políticos dicen que estamos al garete. La señora Boluarte tiene otra gran oportunidad para comunicar al pueblo a dónde vamos y qué va a hacer en los últimos tiempos que le quedan dirigiendo Palacio de Gobierno. Bueno, ojalá y antes de 28 tuviéramos la gran noticia de que Vladimir Zerrón ha sido capturado. Ojalá, ¿no? Pero eso es tener sueños de fantasía pura. Pero, ¿qué ha dicho la presidenta Boluarte? Ella hoy día le ha contado a todos, a la prensa y en general a la ciudadanía, que ningún ruido político la va a detener. Vamos a escuchar. Ningún ruido político nos detendrá, nada nos distrae. Seguimos enfocados en cumplir el encargo de los peruanos. Servir a la patria hasta el último día de gestión en 28 de julio del 2026. Y a pocos días de celebrar nuestro aniversario de nuestra independencia, llamo a la unidad a todos los peruanos. Bueno, ella, por supuesto, tiene que mostrarse empoderada, resistente, resiliente. Ojalá, de verdad, que el mensaje no sea gaseoso. Dicho sea de paso, toda esta semana les vamos a contar poco a poco todo lo que ella prometió y no cumplió. Y también lo más o menos bueno que ha hecho, por ejemplo, la infraestructura escolar que ha ido entregando. También me parece valioso lo que ha ocurrido en el terreno de la Cancillería. A diferencia de Pedro Castillo, hay nuevos vientos en Torretagle y en el plano internacional. Y no tiene nada que ver con Nina Boluarte. Tengo que cambiar de tema, pero... Miren, la señora Boluarte es una mujer de izquierda. Que la derecha o la derecha popular, como le dicen ahora a fuerza popular, no haya sabido deslindar de ella, que el propio Acuña tampoco, Acuña la ha abrazado. Acuña es el papá del Perú, ¿no? Y ella supuestamente es la mamá. Que la izquierda no sepa deslindar y sepa separarse es ya un mal endémico, ¿no? Tienen que ver lo que ha declarado Verónica Mendoza sobre Nicolás Maduro. O sea, esta señora no aprende, ¿no? Felizmente nunca va a ser presidente del Perú. Felizmente su nuevo Perú cada día está más desdibujado. Y ella, que ya no se... Bueno, ya no adopta la imagen de Micaela Bastida, se ha cortado el pelo. Pero debería de cortar sus neuronas ideológicas que le dan una miopía espantosa, ¿no? Es muy triste lo que contesta Verónica Mendoza a Hildebrandt, que felizmente esta vez sí la pone contra las cuerdas. Verónica, estás hablando piedras. Rocas. Alínea tus neuronas, hija, por Dios. Una mujer de izquierda, como Michelle Bachelet, en su informe, que hace mucho tiempo además lo dio para Naciones Unidas, informó con claridad las torturas, las violaciones, todos los procesos extrajudiciales que se han dado en el régimen de Nicolás Maduro. No puedes avalar eso, Verónica. Lo lamento. No sé qué rayos te une a Nicolás Maduro, no sé si te dan plata, si te dan viajes, no sé si tu socialismo del siglo XXI te marea tanto y te empodera tanto. Todo sabe Dios de qué vives, ¿no? Pero por favor, no puedes mezclar papas con camotes. ¿Cómo vas a decir cuando Hildebrandt te pregunta si votarías por Maduro que no votarías ni por Keiko Fujimori ni por Dina Boluarte? ¿Quién te está hablando de Dina Boluarte y de Keiko? Por eso la izquierda que representa Verónica Mendoza felizmente está en el olvido. No, bueno, no se quedará en las próximas elecciones. Siempre ha evitado condenar la dictadura de Maduro. ¿No te da pena, Verónica, que tanta gente, tantos millones de venezolanos hayan migrado escapando de este régimen de espanto? ¿No te causa tristeza cómo tantas familias se han separado? Hoy día veía videos de la gran marcha que está haciendo la señora Cochado en Venezuela, ¿no es cierto? Este domingo son las elecciones. Y los venezolanos lo que pedían a la oposición es que ojalá ganen porque quieren volver a comer, a sentarse con sus hijos que todos se fueron del país. La mayoría de gente adulta lo que gritaba era, quiero volver a ver a mis hijos. ¿Eso no te apena, Verónica? ¿Qué te ha dado Nicolás Maduro, tu amado Nico? Bueno, imagino pues que como ella se casó con Vladimir Serrón y Vladimir Serrón idolatra a Nicolás Maduro, los dos están cortados por la misma tijera, ¿no? Y habla de una izquierda transformadora, popular, una izquierda renovada. Ay, de verdad, ya, Verónica, estás trasnochada, querida. En serio, vuelve a estudiar, vuelve a, no sé, replantea tus propios pensamientos de izquierda que de revolucionaria y de transformadora y de moderna no tiene nada, ¿no? Es una vergüenza lo que has declarado. Y ojalá, Dios quiera, que este domingo Nicolás Maduro se aleje para siempre del poder, ¿no? Bueno, ojalá, tiene mucho que perder, demasiados funcionarios se irían a la cárcel, vamos a ver, ojalá y las elecciones sean absolutamente limpias. Bueno, tengo que ir a la pausa. María Corina Machado, ¿qué dije? Colchado, dije, ¿no? Cada día estoy peor, no rolo con mi cruce de nombres. María Corina, la famosa María Corina, que a quien Maduro le evitó, le impidió ir a la, como candidata a la presidencia, está armando unas caminatas después de la pausa, de repente, no lo podemos poner esas imágenes de esperanza, ¿no? Ojalá, y esta señora, la señora Verónica Mendoza, tiene la raza, la osadía, la poca dignidad de no condenar a Maduro. Por eso es que la izquierda achorada, la izquierda bruta a la que pertenece la señora Verónica Mendoza, no triunfa. O triunfa porque agarra de incautos en algunas elecciones, como la pasada. Pero no creo que Vladimir Serrón, Verónica Mendoza y siguen firmas, vuelvan a triunfar. Lo dudo mucho. A no ser, claro, me imagino que estará pensando juntarse a Antauro, ¿no? Ya, voy a ir a la pausa y vamos a regresar con Vitocho y con Jenny Vilcatoma. Vamos a regresar con el informe de quién manda, quién en él, la fiscalía, y por supuesto con todos los avatares políticos. Bueno, se está cumpliendo lo que les dije hace tiempo, ¿ah? Patricia Juárez quiere ser la presidenta del Congreso y hay quienes dicen que ya le toca al fujimorismo. Bienvenidos. Vamos a la pausa, pero antes hablemos de Audifon. Usted tiene sordera, escucha una cosa por otra, tiene que subir el volumen de la radio, del televisor, ya no puede más con su vida. Audifon tiene la solución a su problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ellos ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Bueno, vamos a ir a la pausa. Regresamos con Vitocho y con la señora Vilcatoma. Vamos a ver también qué piensan ellos de la izquierda peruana. Ya regresamos. ¿Trabajas frente a las pantallas por largas horas? Florile Smart Gamer es el aliado perfecto para aliviar el ojo rojo. No dejes que la fatiga visual te detenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!